Entonces, para hablar de la enfermería, vamos a hablar con Zulma Guerrero Leguizamón, que es jefa de división de enfermería en el hospital municipal de Morón, y además en este momento está abocada, entre otras cosas, a el plan enorme que hay en la Argentina de vacunación, que empezamos a hablando recién, y ella, como es en Morón, le tocó en un lugar emblemático y recordado en películas y libros, como es la mansión Ceré en Morón, todos lo conocen, que es un ex centro clandestino de detención. Pero te saludamos, entonces, y te agradecemos mucho estos minutos de un sábado a mañana. Zulma, ¿cómo estás? Acá en Agüel Bianchi y Tomás García te saludan. Muy buenos días a ustedes, y muchas gracias por la comunicación. Por favor, bueno, primero, obviamente, feliz día de pasado, desde que fue hace unos días de la enfermería. Vamos a hablar de cómo está también, cómo están los y las enfermeras en nuestro país, pero primero, ¿sabés qué? Hubo un momento que se viralizó realmente un momento emocionante, un momento impactante que vos viviste en estos días, que es cuando estabas vacunando justamente en la mansión Ceré, y tuviste un hecho con un hombre muy emocionante, y bueno, te pedimos, por favor, si podés contarle acá al público de M740 cómo fue ese momento. Sí, realmente fue algo emocionante, algo único. Yo llevo muchos años trabajando, y todos los días de mi trabajo es algo nuevo, es algo diferente, y siempre hay algo que queda para uno para toda la vida, ¿no? Con contar las acciones que uno hace con cada ciudadano, con cada persona que asiste. Pero sí, felizmente, y para mí felizmente, porque estoy en esta campaña de vacunación, que para mí, yo siempre lo defino como una esperanza para seguir, y estoy vacunando justamente en el lugar de Irana, que fue el centro de la detención, como usted lo mencionó, y ya simplemente por estar en ese lugar, es una emoción muy fuerte, porque uno conoce la historia, conoce libros, conoce películas, y sigue a través del tiempo conociendo a lo mejor cosas que que en ese momento uno no supo entender, ¿no? Y fue el día 24 de marzo, el día de la memoria de la justicia, que como todos sabemos es algo muy importante para Morón, y realmente es un símbolo histórico para Morón, también estar vacunando en ese lugar, ¿no? Como lo he dicho. Y bueno, al día siguiente, el día 25, yo concurro a mi lugar de trabajo, que es el vacunatorio en el Gorky, y ingresan todas las personas, como todos los días, para vacunarse, y es muy lindo porque uno ve a las personas ingresar con emociones distintas, cada ser humano se acerca con emociones diferentes, y se manifiestan y agradecen con emociones diferentes. Y eso es muy lindo, porque también a uno le llena el alma. Yo creo que vale mucho más de repente que alguien como ustedes lo están haciendo, comunicarse, y hacer que enfermería se exprese, cosa que generalmente no pasa, o casi los medios no se comunican con nosotros como para mostrar lo que hacemos, o contar nuestras vivencias, nuestras experiencias, y también el impacto que causa en nosotros trabajar con personas. Este día 25, a las 15 horas ingresa un ciudadano a vacunarse, al puesto en estalló con una colega vacunando, amablemente le tomamos el documento, le invitamos a pasar, y tenía algo distinto, se notaba algo distinto en la mirada de la persona. Se notó muy emocionado, mucho más que las personas que uno ya ve que le ha emocionado para vacunarse. Pasa, se sienta, y bueno, no quería sentarse, se lo notaba un poco nervioso, y lo vi llorar muchísimo. Se ubica en la silla y llora, y estaba así como muy acongojado, con llanto, llanto pleno. Entonces me acerco y digo señor, ¿qué le pasa? ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? Y no podía expresarse porque lloraba muchísimo. Y uno trata de respetar el protocolo, obviamente, porque nosotros estamos trabajando para la comunidad entera y tenemos que cuidarnos, y somos los primeros en mostrar y hacer que la gente vea el protocolo. No podía abrazarlo porque la verdad que tenía una sensación de decirle, bueno, cálmese y abrazarlo como uno hace con las personas. Pero sí, me salí del protocolo, y le apoyé la mano, le tomé la mano y le apoyé la mano en la espalda, y le dije, bueno, quédese tranquilo, cálmese, cuénteme qué le pasa. Le digo, vino acompañado. Sí, mi chari me acompañó. ¿Qué le pasa? Cuénteme. ¿Sabe qué? Me dice, acá hace 45 años yo estuve detenido. Acá me torturaron para quitarme la vida, y hoy me va a llevar la vacuna para prolongarme la vida. Y fue un impacto tremendo para mí porque entre tantas cosas que ya viví, jamás me hubiera imaginado. Y bueno, traté de contenerlo como uno acostumbra hacer. Y bueno, como le dije, yo me salí del protocolo y traté de darle una palma de mi espalda y conversar con él. Y nos fue comentando muchas cosas de su vivencia, que fue tremenda. Y me dijo, el hecho de entrar aquí, en este lugar, en este predio, para mí significó algo tremendo. Me dice, cuando entré y miré y vi la mansión a mi costado, en realidad me sentí que no era yo misma. Y ya decir eso, digo, bueno, uno rápidamente analiza que esa persona vivió algo terrible, algo que uno no puede imaginarse como ser humano, ¿no? Sí, impresionante. Realmente vuelvo a escuchar la historia y me vuelve a impactar, me vuelve a emocionar. Es sin duda, ¿no? Un algo claro, está muy claro de resignificar el lugar, ¿no? Que es la idea que se tomó desde el principio, que se intentó resignificar ese lugar, bueno, con esta anécdota que vos nos contaste y muy bien, se terminó de resignificar, no sólo para la sociedad, sino en este caso para alguien que vivió algo tan terrible como lo que sería en ese momento que vivió con las torturas y con todo lo que pasaba en ese lugar. Y después se pasó y se trasladó y se resignificó a a la esperanza de tener vida, de alargar la vida, algo que alguien seguro que con la edad que tiene la persona esta lo está esperando, bueno, con muchísima esperanza y sucedió y se resignificó, ¿no? Siguió un tiempo, ¿no? La emoción y me imagino también para vos encontrarte algo así. Y para mí, además de tantas cosas vividas, porque también, bueno, lo que pasa es que esta pandemia está marcando historia en toda la persona, en cada ciudadano de distintas maneras. Separarte de la familia, no poder recibir a la familia, no dar un abrazo a la persona que uno quiere, porque yo siempre digo que el abrazo es contención, es amor, es salud, porque también forma parte de la salud de las artes. También es curativo. Y de repente, bueno, en contacto con esta situación, yo estoy viviendo esto ahora como algo que me va a quedar para siempre. Yo llevo muchos años trabajando y ya me quedan pocos años para dejar de trabajar, porque solamente me cumplo una parte de mi vida trabajando y me tengo que jubilar. Pero tengo mucho para contar a los chicos que se reciben ahora o a los jóvenes que son profesionales que están trabajando. Y para que tomen en cuenta esto y para que vean esta situación de la pandemia como algo distinto a todo, en realidad. Es muy fuerte. Yo he vivido otras pandemias como la de 1992 del cólera, la de 1993, la de LPA, que también fue muy fuerte, porque en ese momento no se contaba con tantos elementos que a uno le da la posibilidad de decir, bueno, me estoy estudiando de distintas formas. Marca otra época realmente igual, pero esto de la pandemia para mí tiene un significado muy fuerte. Y desde ya, estar vacunando en este lugar tan histórico como el Gorky, no tiene nombre para mí, realmente. Dulma, buenos días. ¿Cómo andás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Te quería consultar a ver si sentís que realmente esta profesión, digamos, tan importante para todos, se vio, la verdad que volvió a tener una gran importancia para toda la gente. Digamos, si ves el reconocimiento en cuanto a eso, y después quería consultarte también, ¿qué pensás de, por ejemplo, ese caso que hubo de un empleado, de un vacunatorio que después jugaba un poco con la gente, diciendo que le estaba vendiendo vacunas por afuera? Digamos, esas dos preguntas te quería hacer. Si tengo que mirar cómo veo la emoción de estar vacunando, es una emoción diferente a todos. No se puede comparar. Yo creo que cada minuto de las personas recibimos emociones distintas, ¿no? Nada es igual a otro. Pero en el lugar de trabajo, o sea que en el lugar de donde estoy trabajando, yo tomo ese reconocimiento y ese momento de estar vacunando, de las personas que vienen, que son agradecidas, te agradecen con un aplauso, te agradecen con un llanto, te dicen mil gracias, la verdad que yo esto no me esperaba, qué buena atención. Y eso es una gran satisfacción para uno como profesional, nivel lo que uno puede dar a la sociedad entera. Más en este momento. Ver una persona muy grande que viene y se expresa diciendo, qué bueno, me voy a vacunar y voy a poder ver a mi familia después de esto, aún cuidándome, pero voy a poder verlo. Y voy a poder caminar las calles. Yo hace meses que estoy encerrada, que estoy solo. Y la gente se expresa siempre con llanto. Y eso es mucho, es una emoción muy grande y es un premio que uno lo guarda para toda la vida. Y para referirme con respecto a las personas, a mis colegas que tal vez en un momento, no sé, no tengo calificativo porque en realidad no lo tomo porque yo no lo veo como algo normal realmente, sino lo tomo como algo normal porque el trato al ser humano tiene que ser muy, muy lindo. Cada persona es único y merece el trato que le corresponde como persona. O sea, que además no le da mucho, para mí no tiene significado, no le da importancia que por ahí dirían que un colega. Tiene que haber seguramente porque en el nombre de esta profesión, como en todas las profesiones, somos distintas personas las que trabajamos. Somos distintas y hay necesidades de personas que vienen con una historia. Yo sé que sí, seguramente que puede pasar, pero yo puedo decirle que sí, en mi lugar de trabajo y en lo personal, eso no sucedió ni creo que va a suceder tampoco. Lo que el resto de las personas que actúan así hacen estas cosas, bueno, que cada uno se haga cargo de su conciencia. Bien. Por último, Zulma, y agradeciéndote, hubo unas protestas a nivel nacional, justamente el día de los y las enfermeras. ¿Qué nos podés decir? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que habría que cambiar con respecto a tu profesión en la Argentina? Yo no sé si tenemos que cambiar con respecto a la profesión. Enfermería en este momento ha crecido muchísimo. Está siendo la imagen muy importante, única y primera porque estamos en la fila, en la lucha del primer día y seguimos, trabajamos agotados, perdemos familiares. Entonces, nos pasa lo que por ahí a un ser humano no le debe pasar, pero seguimos firme trabajando para brindar atención. Estamos en enfermedad, ha crecido mucho, se ha sumado la biotecnología, la ciencia, la investigación, se ha sumado todo lo que se necesita para seguir creciendo y brindar calidad de atención. Pero creo que lo que merecemos en realidad es reconocimiento. Tener, así es simple, tener un buen sueldo, no tener cuatro o cinco lugares de trabajo, ni trabajar agotado, no ir a la familia. También nos merecemos económicamente tener una buena remuneración y disfrutar un poco de la familia al tiempo que a uno le queda. Pido en realidad reconocimiento para todos mis colegas de la República Argentina, a todos, a todos realmente, porque creo que nos merecemos. Ahí está. Que quedó dicho, recién la que nos dijo esto fue Zulma Guerrero Leguizamó, jefa de División de Enfermería en el Hospital Municipal de Morón. Y Zulma, te agradecemos mucho realmente estos minutos acá en Radio Rebelde. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por darme esta oportunidad y también hago extensión y saludos a todos mis colegas, a mis compañeros de El Gorky, donde todos los días vivimos emociones muy fuertes. Y bueno, a ustedes, a ustedes por esta hermosa oportunidad. Que tengan muy buenos días.